Tu madre nunca lo cuido Entre todos el peligro Nada tuvo, pero saben que Pudo sonar, sonar, sonar Pudo sonar, sonar, sonar Tu cara ya no comprendió Aunque muy poco se le acercaron De un chico a poco le importó Que no lo tuvo, pero saben que Pudo sonar, sonar, sonar Pudo sonar, sonar, sonar Pudo sonar, hacer igual Que a poco se nos diga Concibiendo conmigar y en paz Tu señor, si no la niña Sin ganar, nada más te da Concibiendo conmigar y en paz Concibiendo conmigar y en paz Nada tuvo, pero igual Nada tuvo, pero igual Pudo sonar, sonar, sonar Pudo sonar, sonar, sonar Pudo sonar Historia, historia No, 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 no Ah, no, 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 no No, 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 no Ah, bolote, eh Bueno, gracias Nosotros somos esencia Este es nuestro debut Gracias a todos por venir y ahora vamos a hacer un tema que se llama nada que hacer que es cortito a ver si con esto vamos quiero ver todos saltar nada para hacer nadie se cree nada porque lucha nadie se cree confiar tan aburrido tan aburrido tan aburrido de 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 Día para ser Día para ser Día para ser Día para ser ¡Ya! Rebelde me dice la gente Rebelde es mi corazón Soy libre en querer nacerme Esclavo de una canción Todo es por interés Porque ese mundo es al revés Si algo hay que cambiar Siendo rebelde se puede empezar Rebelde me dicen porque quiero fumar Rebelde me dicen tomar Rebelde me dicen porque quiero fumar Rebelde me dicen tomar Rebelde me dice la gente Rebelde es mi corazón Soy libre en querer nacerme Esclavo de una tradición Todo es por interés Porque ese mundo es al revés Si algo hay que cambiar Siendo rebelde se puede empezar Rebelde me dicen porque quiero fumar Rebelde me dicen porque me he visto mal Rebelde me dicen porque quiero fumar Rebelde me dicen porque me he visto mal Rebelde me dicen porque no es el que lo hacen Salís a caminar y no encontrás lo que buscas La soledad es tu compañera y te trata tan mal Y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Cómo es vivir así y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Cómo es vivir así y si tenés alguna duda nunca entenderás Porque coge a uno poco la felicidad y vos pensás Y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Cómo es vivir así y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Cómo es vivir así y si pensás en el futuro no lo hagas más La gente tonta de ese mundo no te entenderá Y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Cómo es vivir así y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Cómo es vivir así y vos pensás, no comprendes cómo es vivir Cómo es vivir así ¡Gracias! Me parecí el otro día y bueno, espero que salga bien, por lo menos, un toque. ¡Get married with me! ¡Getdada pero no entis todo know ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay no normal! He, 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 he. He, he, he. Para perder, para perder la muñeca. He, 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 he. Que se reputa su amor Que se reputa su amor Hay una cosa que no puedo dar Si tu vas a sacar Estarte justo no puedo creer ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cierro los ojos! ¡Encuentro al espacio! ¡Estamos cubiertos por eso! ¡Hey! 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 ¡Cantar cualquiera de ellas que es capaz! ¡Con muchos sentidos amante de puerta! ¡Azotar mi bella! ¡Ya lo sabes lo que es! ¡Y te atar con el bella! ¡Nos ve que tú! ¡Vuelvo a caer! ¡Hey! ¡Eh! ¡Te sugerí! De una vez sus manos, no te dejo dejen escuchar de una vez, otra vez No sé, no sé, no sé, no me olvidaba el espacio, no está, no está, no está, no está ni cubierta por ello Veo las luces y encuentro fronteras a cualquiera de los amores Quiero escapar y muchos los tiras batean la fuerza Hace la vida, no hay nada que hacer Y me da caer y me gusteo de certitud Y vuelvo a caer así Deficientes, no deficientes 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 Ah, entre espacios vacíos y la eternidad de ti Sin darte respuestas a este final, quédate sin sentirme fracasada Ya lo viento depende de mi voluntario, espero poder encontrar En mí como ayer, como antes Ah Ah Tienes todo en tu cerebro así bien, ayer quiero salir de acá Y dejarte, matarte, matarte, escuchar y volar Te brillo en una sola vez Y me juicio, me acerco, así respirar Un aire que me ahonde, tu vida está dentro de mí Y dejarme caer, dejándome hacer No, no Amén 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 Irme es gracia, nada ya no tiene que tener por lugar Espero poderte encontrar en ti como sé, al menos Espero poderte encontrar en ti como sé, al menos Gracias por ver el video 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 Gracias, loco Gracias, loco Esta es la fiesta, la fiesta La cocha de tu madre Bueno, el tema que sigue ahora se llama el borracho nuestro, el borracho dos litros y un cuarto Vamos, loco, vamos ¿Por qué? 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 Esta es la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta ¿ Teiletuja tu blanda, la fiesta, la fiesta? ¡Salud! 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 La sensación, la fría del humil, la realidad Destruido por luz, llevando a ser, al lado de mirando la oscuridad Destruido por luz, les gustó, con la fría del humil, la luzcuridad Destruido por luz, detenido por luz, el cantante para recibir, es a los tres Fuso y horror A ver si es difícil cambiar cara a cara No retrocederé justo porque todos estés a libertar A nuestro sol desvió 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 A nuestro sol desvió